Bocampo vino al centro, Vergesio! Gol! De Nacional Gonzalo Bol! Gonzalo Bol, Vergesio! Le pegó Campo al primer palo! Y ahí estaba el goleador! Ahí estaba con la caña al hombro! Fue a buscar la bola, metió el frontazo! La metió contra el vertical zurdo! Y a los 40, este cuando aparece, te mata mi viejo! Nacional 1, Deportivo 0! Fútbol a sol y sombra, llegando a todo el país y el mundo! Anticipo ofensivo para cabecear de Vergesio, al que no podés descuidar! La única que tuvo la mandó a guardar! Y tarde, tarde, Nacional ya tenía que ir ganando ese partido! Pero con pocos remates al arco no lo había logrado! Aparece Vergesio, buen centro de Ocampo! Descuidado en el área chica por anticipo, gana Nacional! 24, hay falta de Corujo! La borda sigue afuera, todo esto ahora viene Capucha del hogar con él! Hay tiro libre para Deportivo que empieza a jugar más cerca! Del arco de la escarón en el gran domingo de Radio Nacional! En este campeonato de apertura que vivimos, sentimos, palpitamos para todo el país! 24 minutos segundo tiempo, Nacional 1, Deportivo 0, Vergesio el gol! Va y vino el tiro libre contra Nadia, marca Cantera! Le va a quedar Legandro Fernández, se acomodó! Y acá va Nacional de Contra y mire que peligro! Y va Nacional de Contra y mire que peligro! Y va para Legandro Fernández, si se la da Cándido puede ser! Vino para Cándido, está a la puerta del área y enganchó! Vino para Fernández, le pega tiro al arco! Golazo! Golazo! Golazo de Nacional de Andro Fernández! El manual del contragolpe! Él lo arrancó, la tiro a la izquierda para Cándido! Que fue y en el borde del área se la tiró hacia atrás! Y Fernández se lo dibujó todo! La tocó por arriba con enorme jerarquía! Para hundirla contra el ángulo zurdo! Para ponerla al fondo del arco! En el arco del aplomporte! Lo grita Leandro Fernández! Que le pasa Cándido al partido! Leandro Fernández! En una contra asesina! Nacional 2! Deportivo 0! Fútbol azul y sombra llegando a todo el país y el mundo! Golazo de Nacional en el peor momento del tricolor! Cuando estaba analizando cambios para tratar de controlar el partido! Un contragolpe espectacular de Leandro Fernández! Pero chapó con Cándido! Chapó con Cándido! Que se fue como se van los grandes jugadores por la izquierda! Y se la sirvió de nuevo a Fernández para que marcara el segundo gol! Y yo creo que pone el cerrojo a este partido!